¿Qué piensas si la posible reapertura de los cines Pues ahí sí no te puedo decir, no sé, en verdad Con la situación que tenemos ahorita, imagínate Es una situación que bueno, es fatal pues Y en verdad no podemos ahorita decirte Todo está bien porque en verdad todo está mal Todo está mal, en los pasajes está mal En la comida todo te sube ¿Verdad? Y si va hoy te ponen un precio Cuando tú llegas en una parte tienes otro precio Y es horrible Es como un espacio más confinado Un espacio más confinado y más vulnerable el COVID Que allí se concentre Pero sí la economía tiene que moverse ¿Verdad? Pero con más control Con más control Con más control Que para que, este, porque imagínate Todos aquí nos estamos Proibicando y claro Hay que tener la medida de seguridad ¿Verdad? Pero también hay que, este, tener el control Cada que tenemos que ser partícipes En nuestra propia seguridad Bueno, no, yo creo que Yo creo que Pudiera ser O sea, pudiera ser que Que lo pudieran abrir Sin embargo Hay que medir también El sentido común de la gente O sea, si realmente no Todavía no es el momento Para que puedan abrir Para que pueda De alguna manera La gente disfrutar ¿Verdad? Pero que pueda ser un riesgo Yo creo que no deberían de abrir Así me digan chimbo Pero creo que Es más el cuidado De la otra gente Es más el cuidado De la otra persona O sea, no puedo No puedo poner en primer lugar Mi disfrute Por la salud de otra persona Esa es mi opinión Esa es mi opinión